Música Mi nombre es Anael Dajil de Dávila, vivo aquí en la comunidad de Mixteque, municipio Rangel, Estado Mérida, soy pintora, me pira así pintar paisaje, pintar cosas de aquí, de la comunidad, tengo como dos años de estar pintando, utilizamos los pinceles, tela, pintura al frío, acrílica, también utilizamos colores vegetales y ahorita pues hemos hecho unos cuadros con chimó. Bueno, el arte es algo que me gusta, es una cosa muy bonita, yo antes no lo había hecho, pero del tiempo que estoy, me gusta. Música Música Música